Buenos días, está amaneciendo y yo estoy recibiendo el amanecer en mis ojos para resetear mi ritmo circadiano. Buenos días, ya van siendo como las 9 de la mañana. Me tomé el cafecito como a las 5 y ahora estoy preparando simplemente unos huevos revueltos en aceite de coco con un poco de famosito bio de Alnatura y tiene sal celta. Me gustan muy cremosos así que esto es todo lo que los voy a hacer, nada más. Estos los conseguimos en Alnatura aquí en Germany y son completamente bio, orgánicos 100% y además son huevos de gallinas alimentadas con hierbas. Ah, y lo bueno que tiene además es que el paquete es de cartón reciclable. Son respetuosos con la naturaleza, nos gusta esta marca mucho. Ayer uno de nuestros vecinos que tiene como un huerto nos regaló algunas de sus zanahorias que son bio. Le voy a añadir, ¿por qué no? Para la textura, porque está rica, porque hoy salió el sol y está delicioso el clima. Así que le puse un poco de aceite de oliva, sal celta y esta va a ser el desayunito. Y después de esto voy a comer un poquito de este yogur de coco natural completamente, bio también. Y tiene unas moras congeladas y también le puse polen de abeja, que este lo compramos directamente al apicultor. Comemos un poquito todos los días. Se está congelado porque lo guardamos en el congelador para que se mantenga. ¿A dónde vamos? Al mar. ¿Al mar? Sí. No tenemos mar. Sí, mar alemán. Mi gente, nos vamos a dar una vuelta, un buen paseo ancestral y cuando lo terminemos, porque está este sol increíble, nos vamos a ir a meter al agua. Sí. En el verano no, pero en el invierno sí, yo me pongo estos zapatos de neopreno. No. Me voy para adentro. Cuando entras en un baño helado, lo que ocurre es que inmediatamente tu sistema simpático, que es el de salir corriendo, se activa. Y entonces cuando estás adentro, inmediatamente la reacción de tu cuerpo es acelerar el corazón y acelerar la respiración. Y lo que tú tienes que hacer es bajar la respiración para hacerle saber a tu cuerpo que está seguro y que es simplemente un estresor hormético, con lo cual hace que nuestro sistema inmune se vuelva más fuerte. ¿Qué se está comiendo aquí el lobo ancestral? Hicimos caldo de huesos de pollo en la Instant Pot, está la receta en Instagram. Y Mark le añadió aquí una porción de carbohidrato saludable en forma de noodles ecológicos de arroz. Yo la verdad no tengo hambre todavía, así que he hervido un poquito de agua filtrada, me apetece mucho. Un cacao caliente y he echado unos granitos de sal celta, que es cacao con hongos. Tiene cordyceps, está muy rico, no tiene azúcar añadido, no tiene nada más, está hecho aquí en Alemania. Entonces lo disuelvo muy bien. Le estoy echando por aquí una cucharadita de colágeno, Subnutrition, este es colágeno con vitamina C natural de acerola, también sin azúcar ni nada. Así que es como añadirle un poco de sabor cítrico al cacao, es como chocolate con naranja. Y le voy a estar poniendo un chorrito de esta leche de coco, Cocos Milk de Dr. Goer, me gusta muchísimo, es muy muy densa. Esta es la que utilizo para hacer yogur de coco, por cierto, que les tengo que sacar la receta y es bio también, fantástica. Y esto está listo, me voy a sentar con Marc en la terraza, mientras él come, yo me tomo esto y recibimos sol. Estoy todo el día en la terraza con esta vista y al sol, recibiendo mucha vitamina D. Cuéntenme en los comentarios si les ocurre que cuando hace calor y hace sol y estamos al sol, se nos quita mucho el hambre. Esto es una reacción muy normal porque al final la comida cuando es saludable y no es por adicciones a ella, la comida al final es energía celular. Y otras cosas, el sol produce energía celular, por lo tanto es normal que cuando recibimos mucho sol no haya tanta hambre porque tenemos otras fuentes de energía. Se han escuchado que algunas personas que solamente viven del sol y no comen, yo tengo la mente muy abierta, pero personalmente pienso que eso no es posible. Esto tuvimos una conversación hace unos días con más amigos de este mundo de biohacking, que llegamos a un acuerdo y es que las personas que lograban hacer esto en la antigüedad eran monjes que desde que eran muy pequeños, a lo único que se le dedicaba en la vida entera era a lograr ese estado físico y mental en el cual directamente tú puedes controlar tus funciones corporales y puedes incluso hasta decidir en qué momento te mueres. Pero pensamos que hoy en día y tal como está hoy el mundo y mucho menos una persona que vive en el siglo XXI en una ciudad normal que no es un monje, yo pienso particularmente que no es posible. Pero sí es verdad que el sol produce energía celular, mitocondrial y por lo tanto es muy normal que te baje el hambre. He estado tomando agua con gas mientras estaba aquí el sol y ahora ya me dio hambre, pero como son las tres y media de la tarde y nosotros cenamos muy pronto entre las cinco y las seis, pero sí me voy a dar un snack. Tengo otra más de esas zanahorias que nos regaló nuestro amigo y tengo este paté de carnes y de grasa animal francés buenísimo. Me lo voy a comer con la zanahoria y así ya esperamos a la cena. Normalmente compramos el pollo directamente a los granjeros de la zona, pero fuimos a Natura y compramos estas alitas de pollo bio. Voy a estar haciendo un puré de brócoli. Este sí es de los granjeros de la zona para darle más textura y más variedad. Y Mark quiere un poco de yucas al horno. Este es uno de los carbohidratos saludables. Recuerden que Mark es un hombre de dos metros, alrededor de 90 kilos, que tiene muchísima actividad física y tiene un metabolismo excelente. Yo de vez en cuando me leo uno y como una porción o así. Así que le voy a estar preparando estas dos a él. Y aquí las estoy hirviendo hasta que se les pueda enterrar un tenedor, pero no demasiado porque después van a ir al horno y si no se van a deshacer. Tienen agua filtrada y sal celta. Cooperativa de productos de B&D. Recogida a mano. Ahora voy a poner al vapor el brócoli en la Instant Pot. Lo pongo en steam bajo. Cinco minutos yo creo, más o menos. Y aquí preparando las alitas, esto que estoy espolvoreando es un truco. Caldo de huesos en polvo y después un poco de sal celta. Y ya está. Lo voy a meter a 225 grados centígrados al horno. Una media hora más o menos. Y eso va a ser todo. Van a quedar espectaculares. Ahí están las alitas y a un lado le puse las yucas. Y aquí van a ser muchas yucas, pero bueno, ya quedarán para mañana o para cuando Mark quiera. Así que cerramos y ahí están. Marcus, ¿qué estás haciendo? Estoy haciendo nuestro bebida favorito de limón de limón de calcio para decalcificar nuestro tejido. Una bebida que está hecha con ajo y limones, todo bio. Esto es para prevenir que no se acumule el calcio en los tejidos blandos. Normalmente se hace después de testar los minerales en el cabello. Ya hicimos una ronda hace como un mes y ahora vamos con la segunda ronda. Él hace una botella entera y después lo vamos tomando. Oigan ese sonido. ¡Tadá! Y aquí está el resultado. Este es mi plato y este es el de Don Mark. Y como vieron, estos son el brócoli. Y cuando ya está listo el vapor, se pone en una procesadora con mucha, mucha, mucha mantequilla y sal celta. Y se hace puré y queda muy delicioso. Gracias por esta comida tan maravillosa. ¡Mmm! ¡Crujiente! ¡Chao! ¡Chao!